Lleno de decepción Y con el pecho destrozado Hoy te dejé un adiós Comprendí que era mejor Tú no entiendes mis reclamos Tomé el camino equivocado Que amarga desilusión Voy a buscar en otro amor El alivio a mi dolor Y al fue el engaño que me has dado Se me cansó el corazón De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Música Se me cansó el corazón Se me cansó el corazón De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa De una cosa estoy seguro De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Música Música Música